Muy buenas a todos, bienvenidos a... no, no, ya no tengo presentación, no sé que estoy haciendo esa presentación Pues bueno Hoy vamos a abrir un... vamos a abrir sobres para buscar a un jugador específico Un jugador que mandaba chingar a su madre en la América y se hace... Chinga tu madre Y vamos a hacer... vamos a abrir un montón de sobres para conseguir solo a un jugador Que es al conejito Brizuela, creo que es Brizuela Vamos a ver si lo conseguimos Porque está en el equipo de la semana Bueno, en el equipo principal no está, está Alexis Sánchez Está un 102 que es Lewandowski Lewandowski que es de 102 Está Mujer, creo que se llama así, no te llaman Mujer Está Mujer, está Ratetec, está Luis Los demás no los conozco Está... y acá está el principal Que vamos... que lo vamos a buscar el conejito Brizuela Vamos a intentar buscarlo a ver que conseguimos abrir Bueno, abriendo unos cuantos sobres Y para eso nuestro presupuesto no es muy alto Es de 33 mil, 35 mil pesos Así que vamos a ver si conseguimos un conejito Brizuela Estos sobres no están... están carísimos de 20 mil monedas Y nada más me alcanza para uno, la verdad Pero vamos a buscarlo Ya que el conejito Brizuela es prata Pues vamos a abrir sobres pratas Y vamos a ver que conseguimos por una de estos Y vamos, primer sobre... Y los toques... Bueno, bueno, los toques mexicanos No es lo que importa, ¿no? Estadios estos Lo vamos a poner en la... Super rápida A ver que conseguimos con esto A ver... A ver... A ver... Tengo la playera del Puebra A eso se refiere que quiero... No es un jugador de Puebra, es del Chivas Pero si tengo esta que es la Liga MX Se suponen que me deben de dar jugadores de la Liga MX Así que vamos a abrir el siguiente sobre Y vamos... Nos vamos a gastar todo el dinero aquí Tal vez sea malo, tal vez sea bueno No lo sé A ver si lo conseguimos... Bueno... Tampoco se puede pedir más, la verdad A ver... A ver... Nos tocó una de la Liga BBVA Y no de la Liga MX Un escurito por acá 17 monedas Que conseguimos Y vamos a ver lo demás A ver... No tengo mucho dinero, la verdad Que estoy pobre Ay... No nos han tocado jugadores de la BBVA Bueno, de la Liga MX De la BBVA sí creo que nos ha tocado 51 monedas Vamos a ver... Último sobre O penúltimo sobre Sí, creo que ya es el último sobre Y vamos a ver qué nos toca Y... Muy bien Mandés Mandés Bueno, tenemos esto Qué importante Importante aquí Pues... Prácticamente fue este El pack opening Creo que se llama así Está carísimo Está carísimo Y no tengo mucho admirado Básicamente porque Luego hay ocasiones Que pierdo O que no juego muy seguido A FIFA Así que... Bueno... No conseguimos el conejito Visuela Y vamos a ver cuánto cuesta En el mercado Para que vean Que si es cierto Que estoy diciendo la verdad A ver... Que se escuche el camión y todo Por la emoción ¿No? Vamos a ver... Tenemos acá... Van a ver lo que cuesta Este jugador Que es prata Es prata No es Messi No es Ronaldo Es Prata Nacionalidad Es Mexicana A ver... Mexicana Mexicana No... Esta no Ni querida No... Mexicana Acá está Mexicana Liga La mejor liga de todas Que es la Liga MX Que no la dejí Liga MX Acá está Club del Chivas Donde está Guadalajara Y vamos a buscarlo Voy a mover mi jeta Obviamente Porque ahí está Para que le dé a buscar Y... Está carísimo Ya vieron Ese ni siquiera Es el Es el Normal Bueno Es el normal Está carísimo El güey El vato está carísimo O sea No es el normal Es el normal Perdón No es Mira Acá está más bravo Que también está caro Pero ya vieron O sea Es un prata Es un Es un prata Y no Y está carísimo Está carísimo Básicamente Hasta este Que es el oro Normal Bueno El plata Normal Está carísimo Está carísimo No nos han tocado Bueno Vamos a esperar A ver si podemos Hacer un próximo Campor Bueno Prácticamente Eso serían los últimos videos Que voy a estar subiendo De FIFA 15 Voy a esperar A que salga FIFA 17 En Android Porque antes Creo que Antes salen En las consolas Y después Lo sacan Para dispositivos Android Y así Pero bueno Este fue el primer video De estos Y quizás El último Espero que les haya gustado Si fue así El like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Chavales y chavalas Y está muy carísimo Está muy caro El video está corto Para ser sincero Pero Bueno Es lo que hay Porque no tenemos Demasiado No tengo muchas monedas Para ser sincero Y pues básicamente Eso no Así que Nos vemos en el próximo video Y adiós Chavales Y chavalas Sacadito Este mato Vamos a abrir Un sobre de despedida No que hice Vamos a abrir un sobre De 3700 monedas De 3750 monedas ¡Gracias! ¡Gracias!